Diccionario. Arroba diccionario. Estimar. Estimar es un verbo que se refiere al acto de valorar, evaluar o calcular algo, ya sea en términos de su importancia, calidad, cantidad o costo. En un contexto personal, también implica tener una apreciación o respeto hacia una persona o cosa, reconociendo sus cualidades y contribuciones. En el ámbito económico o administrativo, estimar se utiliza para determinar aproximaciones o proyecciones, como en la estimación de gastos o tiempos. Este término conota tanto el reconocimiento del valor de algo como la capacidad de hacer juicios fundamentados sobre su naturaleza o características.